Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Pokémon y bueno el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este trailer que salió justo después de que hiciéramos el directo de Resident Evil 4 en donde platicábamos algunas noticias del E3 y bueno entre esas noticias discutíamos un poquito sobre la llegada de los títulos tentativos de Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu y bueno yo dije bueno todavía no está nada confirmado hay que esperar bla 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 y no sé a modo de mentira media hora después sale el trailer oficial ya desde la página de Nintendo de Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu así que bueno sin más preámbulo hay que verlo todo completo y luego platicamos algunos aspectos que vayamos viendo ¿sale? ok jugando Pokémon Go jugamos en la bicicleta y ahí está Pikachu obviamente son efectos simulados no va a ser juego así fue como cuando salió Pokémon Go que se me parecía todo muy wow pero bueno en la realidad no es así ok 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 ahí está nuestro avatar ahorita discutimos el lugar si según yo es Kanto ok Pokémon para Switch ok con un Joy-Con vamos a poder jugar con una sola mano ahí está el menú vamos a atrapar a los Pokémon parecido digamos con el motion ok con el movimiento digamos en vez del dedo vamos a usar el movimiento para lanzar la Pokébola vamos a tener ok ahí están las atrapadas perfectas ok van a poder jugar dos al mismo tiempo dos entrenadores ok y van a poder atrapar combinados un Pokémon ok o sea trabajar en equipo para atrapar un Pokémon batallas dobles excelente me parece perfecto obviamente las gráficas mejoradas eso me agrada lo que no me agrada es que se escuchan las mismas los mismos sonidos de los Pokémon ya es tiempo de que le den voces pero bueno ok ahí está el accesorio que va a ser como que te vas a poder llevar a tu Pokémon ahí en la Pokébola por lo que se ve ok aquí viene la conexión con Pokémon GO vamos a atrapar un ratín en Gold sacamos nuestro Switch y podemos transferir ese ratín al Pokémon GO Park ok pues es un parque especial en donde vas a poder transferir a tus Pokémon y le vamos a transmitir regalos que no aparecen los regalos ok ahí está el gameplay la transferencia al GO Park ok vamos a poder vestir a nuestros Pokémon se ve cute ok vaya que mejoraron las gráficas por lo menos un poquito Mewtwo obviamente es el jefe final de tu primera aventura tu primera aventura en un nuevo estilo sale Pikachu y sale Eevee y bueno se ve el cielo con Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee que recibimos un regalo y así es como vas a conocer a un Pokémon especial seguramente van a regalar un Pokémon ahí está la Pokéball Plus se llama el accesorio ok se va a llamar la Pokéball Plus que en donde te vas a poder llevar de paseo a tu Pokémon ok ahí están las portadas de los juegos disponible a partir del 16 de noviembre del 2018 Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee ok se ve bastante interesante el concepto déjenme decirles que nada más así de a grandes rasgos las gráficas me parecieron buenas obviamente deben mejorar ya es un sistema ya es el Switch digo ya tenían que mejorar lo que no me gustó es por qué rayos no les ponen ya contratan a alguien para hacer las voces de todos los Pokémon porque en la serie si suenan como Pokémon o sea con voces y por qué en los juegos suenan como y así esos sonidos retro o sea ya es tiempo de avanzar de evolucionar pero bueno en fin vamos a ver si viene algo más de información ok fecha 16 de noviembre del 2018 ok ya tenemos eso ahora vamos a desarmar poco a poco lo que es el trailer bueno aquí empieza el trailer todo tranquilo obviamente esto no hay nada que ver con el juego seguramente como simulando ¿no? la Pokémon eh Ball Pokémon GO Ball ok este el avatar ese va a ser como como si fuera bueno red me imagino no no tenemos detalles todavía de eso es como que el laboratorio del profesor Oak ahí está de hecho la mesita o sea vamos a poder ver todo ya tridimensionalmente todo lo que vimos en el primer en el primer en la primera generación ya lo vamos a poder ver tridimensional si ustedes ven esa es la mesita donde están las tres Pokébolas según yo es el laboratorio de Oak pero bueno no a lo mejor estoy mal quien sabe pero me entusiasma bastante según yo estos lugares son de canto ok también vas a poder escoger a y vi ahí estaba el bosquecito ese que pasamos en canto ahí es el el ferry es es Anne según yo en Viridian City creo se llama Viridian no Vermilion City es Vermilion City según yo o sea que si es canto esa información era correcta por lo que veo ahí está el profesor Oak ok ok un Joy-Con ah si ahí es antes de llegar a Ciudad Plateada de hecho es el ese tramito donde te sale este este PG ahí ese tramito según yo es el pasto ese pasto es antes de entrar a esa a ese como módulo donde pasas de Ciudad a Ciudad y ahí es en donde ya aparece según yo en Ciudad Plateada según yo es esa sección y pues bueno que podemos comparar no esta sección de la primera generación ahora se ve súper bien ya lo vamos a poder por fin lo podamos ver tridimensionalmente con gráficas ya muy decentes o sea el modelado de los personajes se ve muy bien creo creo yo que le sirvió a Nintendo hacer Pokémon GO porque con Pokémon GO se subió ese estándar y por lo que veo aquí ya ese estándar ha sido superado por muchísimo así que me agrada me agradan las gráficas y ahí se ve el menú para atrapar a los Pokémon vean ahí haciendo los movimientos de lanzar lanzamientos buenos excelentes esto me me llamó mucho la atención que va a poder entrar alguien más a jugar multiplayer contigo y se van a poder organizar miren esta es la pantalla que quería que viéramos el jugador 1 puede decir estoy listo puede utilizar ítems ayuda o correr o sea como si fuera un Pokémon normal y el jugador 2 va a decir nada más estoy listo para lo que el jugador 1 decida por lo que estoy viendo ok un Klaferi seguramente en la montaña esa de luna la montaña lunar un tiro excelente que se fusiona en una sola Pokébola que seguramente va a atrapar al Pokémon de manera casi casi automática y ahí están las batallas dobles por lo que estoy viendo se ve ahí Pikachu controlado por el Joy-Con rojo y Volvasor por el Joy-Con azul podemos ver los ataques clásicos de Pikachu cuando va subiendo apenas de nivel Thunder Shock Roll y Quick Attack me parece perfecto ahí está Volvasor de hecho le voy a dar un poquito hacia atrás para ver los ataques de Volvasor a ver si veo algo nuevo a ver Leak Seat ok es algo que tiene Poison Powder Sleep Powder y Takedown ok son ataques clásicos yo a lo mejor dije se ve por ahí algún ataque nuevo pero no están peleando contra un Venonat nivel 9 y la verdad las gráficas wow están muy bien para llevarlas en un móvil la verdad yo creo que va a ser algo perfecto para tener así que la verdad es que se está viendo muy muy bien este juego no digo que las gráficas sean wow o sea increíbles pero si son buenas para hablar de la franquicia de Pokémon son bastante buenas buenísimas así que bueno ahí está la mecánica de las batallas dobles contra un entrenador que manchados ah bueno ahí está la Pokebola este accesorio se ve un poquito no sé no me convenció pero a ver veamos ahí estamos peleando lanzamos la Pokebola esta y capturamos con la misma por lo que estoy viendo o sea puedo capturar con esa Pokebola a varios Pokémon o sea no nada más se limita a uno pero puedes llevar a pasear a uno contigo por lo que estoy viendo e interactuar así caminar yo creo que con él va a ser como que la clave de a lo mejor darle llevar la felicidad al máximo no sé a lo mejor también va a servir para la experiencia no lo sé pero se ve un poco interesante en ese aspecto de que puedes atrapar varios Pokémon con esa Pokebola a lo mejor porque no puedes ya tenerlos en caja no sé no sé por qué puedas llevarlos en la Pokebola cuando los atrapas pero bueno eso ya tendremos que aclararlo después ok aquí nos muestran esa interacción del móvil con Switch y ahí está transfiriendo al Pokeparque ahí está o sea va a haber un parque especial en el juego que se va a llamar el Go Park donde seguramente vamos a recibir a todos los visitantes de nuestra cuenta de Pokémon Go ahora no quiero especular o sea la verdad no quiero especular pero seguramente esto va a ser así como que dejarlos ahí y a lo mejor utilizar esos Pokémon como tipo renta o algo así prestados para batallas y demás pero no creo que esos Pokémon se queden en la cuenta y los podamos usar ahí permanentemente quién sabe o sea a lo mejor sí si es así sería increíble de hecho pero no lo sé o sea tendríamos que confirmarlo yo mi suposición es esa que van a ser como Pokémon rentados o sea puedes enviar tus Pokémon de Pokémon Go Super OP y los puedes utilizar a lo mejor en batallas y así pero no para usarlos ya libremente siempre sino que siempre van a estar en el Pokémon Go Park a lo mejor los recién capturados que no han sido entrenados ni nada a lo mejor esos sí los puedes mandar así como si fuera su forma salvaje en automático al juego a lo mejor eso sí se puede pero bueno hay que verlo también se ve que desde el Switch le podemos enviar regalos a la cuenta de Pokémon Go ahora qué es lo que viene al final cuando nos envíen el regalo vamos a recibir un Pokémon especial cuál será quién sabe yo supongo que pudiera llegar a ser un Mew no sé sería algo especial porque Mew es como que el que marca la primera generación desde mi punto de vista bueno Mew tú obviamente pero Mew también y él pudiera ser muy bien el Pokémon Pokémon de regalo pues bueno ahí se ve la interacción de cómo vamos a montarnos en los Pokémon para el agua para la tierra para el digamos en el aire voladores ahí está cómo vamos a poder vestir a nuestros Pokés vean al Pikachu ahí montado en nuestro avatar con su gorrita se ve cool se ve cool el Eevee también con su uniforme ahí de de béisbolista Blastoise Dragonair Dragonite perdón y ahí sale Mewtwo nosotros ya yo creo que no sé ustedes no sé ustedes pero como que esto me remonta a la ova de Pokémon Origins hasta la cueva se parece un poquito a Pokémon Origins no sé si vaya a ser basado en esa ova la última batalla pero bueno en fin la verdad es que es un mono el juego como siempre Nintendo hace muy buena mercadotecnia y Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee disponibles a partir del 16 de noviembre del 2018 y nos van a regalar un Pokémon especial seguramente ha de ser un Pokémon de evento y ahí está la Pokéball Plus de lo que hablábamos que vamos a poder capturar varios Pokémon con esa Pokébola y aparte vamos a poder llevar a pasear a un Pokémon con la misma no sé si nada más se restringe a Pikachu o a Eevee que tienen voz y que por lo veo por lo que vimos en el trailer no sé si vaya a pasar así mueves la Pokébola la la está sovando y todo y hasta habla Pikachu no sé si eso vaya a pasar en realidad pero bueno se ve interesante vamos a darle una oportunidad ahí están las dos portadas me parece muy bien pues ya es real esto señores no tuvimos que esperar al E3 para descubrir esto a lo mejor en el E3 más bien ya vemos el gameplay que es lo que vamos a checar más a fondo una vez llegado el momento pero bueno ese fue el trailer espero les haya gustado el video si están hypeados por este juego déjenmelo saber en los comentarios ya vamos a poder usar un poco más nuestra cuenta de Pokémon GO bueno yo por lo menos que la verdad he sido muy flojo en el juego y ya no de hecho hasta ya lo nos están pero bueno en fin yo los dejo con este video que estén muy bien que tengan muy buena noche y saludos